¡Hola a todo el mundo! Soy Karma y hoy os traigo el vídeo de Voicemeeter y audio avanzado que me habéis pedido tanto en el vídeo anterior sobre el tema de los canales de audio y demás. Y primero de todo, despedirnos en estos vídeos futuros de la anterior silla. Un minuto de silencio por ella. Sí, me he despedido de ella, ahora he cambiado de silla y la otra pues la voy a tener ahí, a la pobre. Es una leyenda de este canal, pobrecilla, la verdad. Bien, pues entonces, entrando un poco en materia, voy a deciros que tenéis que descargaros. Voy a deciros paso por paso qué es lo que tenéis que poner en cada una de las aplicaciones que queráis separar dentro del Voicemeeter. Vamos a darle control total a ese programa, a ese programa de audio virtual con diferentes tipos de canales. Desde mi ejemplo lo vais a ver y si vais poniendo todo lo que yo voy poniendo no tendréis ningún problema. Y de nuevo, si tenéis algún problema me lo dejáis abajo en la caja de comentarios e intentaré traeros la solución. Porque a problemas, soluciones. Y a vuestras peticiones, vengo yo a traeros cosas. Bueno, bueno, bueno. Y ya que el vídeo va de sonido, antes de seguir con el vídeo, me gustaría decirte algo que hemos añadido en Streamluts. No sé si te has dado cuenta, pero hemos añadido una nueva colección de Streamluts Originals en la que puedes poner cartas para que tu gente pueda añadir efectos de sonido. Tales como que te llamen a la puerta, tales como voces demoníacas, tales como poner un mensaje TTS que suene a la vez o mensajes de susto. Todo el tema de sonido, de efectos de sonido, lo puedes incluir con esta baraja. Así que si no lo habíais echado un vistazo, la verdad es que está muy bien. Yo voy a añadirme, por ejemplo, el mensaje TTS y las voces demoníacas a mi baraja de colección. Le damos a añadir cartas, le metemos y ya está, yo ya las tengo. ¡Estupendamente! Así que te voy a dejar el link de esta colección para que le eches un vistazo, si no se lo habíais echado, abajo en la descripción. Bien, lo primero que tenéis que hacer, lo primero de todo, es tener en cuenta los dispositivos que vais a tener en vuestro ordenador. Que tenéis un micrófono de perlas, que tenéis unos auriculares de perlas, que tenéis cuatro auriculares de perlas. ¿Por qué? Porque todo lo vamos a poder pasar por este programa. Es un vídeo extenso, así que quédate paso por paso. No vaya a ser que la líes y me digas, karma, está este problema. Y yo entonces te contestaré de mala manera. ¡Cabrón, mírate todos los pasos del vídeo, que te has saltado el primero! Bien, como decía, primero de todo, descargar Voicemeter en la página web, os lo dejaré en la descripción. Cuidado, descargar el que pone banana. ¿Y por qué no el Voicemeter normal y el potato? Porque el potato es demasiado extenso, el programa es muy difícil de controlar, tiene miles de opciones. Y el Voicemeter normal no tiene apenas opciones. Entonces el banana tiene las opciones perfectas para ti. Lo segundo, descargarnos también el Virtual Audio Cable o cable. Cosas aquí que tengáis que tener en cuenta. Cuando descarguemos el banana, una vez lo tengamos descargado, extraído en la carpeta que nosotros queramos, nos va a pedir que reiniciemos la computadora PC o lo que tengáis, tostadora. Cuando lo hayáis hecho, venís otra vez a la página web de Voicemeter.com y aquí, en el Virtual Audio Cable, hacéis lo mismo. ¿Cuál es el problema aquí? El Virtual Audio Cable este os va a dar una especie de... El normal, el banana, os va a dar un descargable, ¿de acuerdo? Un instalador. Y el Virtual Cable os va a dar un extraíble, es decir, un zip o un RAR que tenéis que extraer en una carpeta. Una vez los tengáis los dos, los ejecutáis como administrador, los instaláis y ya está sencillo. Una vez los tengáis los dos, os va a decir, ¿quieres cambiar este audio en Discord? No le deis a cambiar nada. Lo vamos a hacer ahora todo en directo para que lo veáis. Bien, una vez tengáis esto, lo que tenemos que hacer es, en nuestro escritorio, vamos aquí abajo a la lupa y abrimos configuración de sonido para que nos abra esto y también ponemos aquí sonido y ponemos cambiar sonidos del sistema. Esto también lo podéis hacer de una manera muy fácil y es aquí abajo a la derecha, os aparecerá un altavocito. En este caso, como a mí no me aparece, pues lo hago desde el buscador. Bien, esta la vamos a dejar en secundario y esta la vamos a dejar en primario. ¿Por qué? Porque primero nos queremos centrar en que en el dispositivo de reproducción y el dispositivo de grabación lo he quitado porque le he dado el escape. Como decía, en el sonido de reproducción o el dispositivo de grabación queremos que estén como predeterminados. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Karma? Muy sencillo. En el de reproducción vamos a irnos abajo del todo y vamos a ver aquí cómo tenemos Voice Meter Input. Muy sencillo, botón derecho y lo establecemos como dispositivo predeterminado. Y en el de grabar o grabación, lo mismo, nos vamos abajo del todo y vamos a tener el Voice Meter Output y lo ponemos como dispositivo predeterminado. Ok, de acuerdo, Karma, ya lo tengo, ya lo he hecho, ya está, he terminado. No, aún nos queda lo más difícil, ¿vale? Ahora estamos haciendo que este programa esté en Windows. Después nos iremos a las opciones del programa y por último nos iremos a las opciones del programa, pero en OBS. Así que, después de haberlos puesto como predeterminados, nos vamos a ir a la salida y a la entrada, la configuración de sonido. En el dispositivo de salida lo que vamos a hacer es poner el Voice Meter Input, no el AUX, solamente el Voice Meter Input que está aquí arriba. Vosotros, depende de la cantidad de dispositivos que tengáis conectados en vuestro ordenador, os aparecerán más o menos. A mí me aparecen todos estos, pero tenéis que poner para que esto funcione Voice Meter Input VB Audio Voice Meter Bayo. Lo ponéis. En el de entrada, sé que es un poco raro que Input lo pongas en el de salida y Output lo pongas en el de entrada, pero luego te explicaré por qué ponemos esto. En el de entrada, como te digo, tenemos que poner el Voice Meter Output, VB Audio Voice Meter Bayo. Una vez tengamos esto puesto aquí, perfecto. ¿Estáis viendo que yo no lo estoy poniendo? Sí, es verdad, yo no lo estoy poniendo. ¿Por qué? Porque al yo tener el GoXLR, que es otra mesa de mezclas física que yo tengo, si yo lo pusiera, me dejaríais de escuchar. Entonces, no lo voy a poner, simplemente os digo los ejemplos de lo que vosotros tenéis que poner para que funcione, ¿vale? Es que si lo pongo, no va a funcionar mi micrófono. Entonces, ¿qué le hago, amigos? De acuerdo, Karma. Siguiente paso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora es un paso que no tenéis que hacer, pero es recomendable que sí que lo hagáis. Y yo os voy a explicar qué es lo que tenéis que hacer. Nos volvemos a ir a la configuración de sonidos del sistema. Es decir, voy a quitar esta para que no os liéis esta pestañita de aquí. Lo ideal es que todos los canales de audio vayan a 48.000 hercios. ¿Qué son los hercios? Pues no lo sé, macho. Puedes ponerle hercios hasta un coche, así que la pantalla también, etc. Para que la calidad de audio, en resumen y en cristiano, que la calidad de audio sea la mejor siempre en todos los dispositivos. Y así no dé problemas en el programa del VoiceMeeter Banana. Porque si aquí, por ejemplo, dictamina o detecta, mejor dicho, Windows, que están a 41.000 hercios. Y luego, en VoiceMeeter Banana, detecta que está a 48.000 hercios, puede tener problemas de clipeo y puede tener problemas de sonido. ¿No entendéis lo que es el clipeo? Pues simplemente que no esté bien configurado y el programa, como es un programa, lo entienda mal. Así que lo ponéis todo en 48.000. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Todos los dispositivos de reproducción que tengáis y todos los dispositivos de grabación que tengáis es tan sencillo como, por ejemplo, vamos a irnos al de VoiceMeeter. ¿Vale? Que este no es un dispositivo que tengamos conectado porque es un programa. Si le damos botón derecho, propiedades y en opciones avanzadas, vamos a poder poner aquí la cantidad de hercios que queramos que tenga. Obviamente lo queremos todo y cada uno en 48.000 hercios. ¿Por qué no más? Pues porque no. ¿Por qué no menos? Pues porque no. 48.000. Te lo digo yo. Ponlo. All right. ¿Ya los tenemos todos en 48.000? Perfecto. Pues nada. Ahora ya el siguiente paso es abrir el VoiceMeeter Banana. Este es el VoiceMeeter Banana y os va a parecer bastante, bastante raro, bastante raro verlo y decir, Dios mío, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí en cada una de las cosas, guacho? No entiendo nada. No te preocupes, es muy sencillo. Te lo voy a explicar paso por paso. Lo primero que tienes que tener en cuenta con este programa es que es una mesa de mezclas virtual. Por lo tanto, siempre que vayas a tener que hacer streaming, siempre que vayas a tener que iniciar el PC, tienes que iniciar este programa. ¿Para qué? Para que todos los audios que pasan por aquí, luego los puedes pasar y dividir en OBS en caso de hacer streaming, en caso de grabar, en caso de que no quieras hacer streaming, pero quieras jugar y tener Discord abierto, este programa siempre lo vas a tener que tener abierto. ¿Cómo lo tienes que tener abierto? Pues muy sencillo, teniéndolo aquí anclado en la barra de tareas o lo que puedes hacer es en el menú darle al botón, que no veo ahora dónde está, aquí está. Este programa se inicia a la vez que tú inicias Windows. Bien, y ahora el programa, como tal. Aquí vemos que tenemos diferentes canales de audio y aquí vemos que también tenemos diferentes mini canales de audio, en el que son físicos y son virtuales. No os fijéis en estas cosas porque esto ya es más avanzado aún y es muy sencillo de utilizar. Aquí arriba tenemos el A1, A2 y A3. Esto de aquí arriba a la derecha, para que lo entendáis, son los dispositivos que tenemos conectados a nuestro PC, son los que tenemos que poner en el programa para que detecten por dónde tiene que pasar el sonido. Por ejemplo, A1, vamos a tener aquí un montón de drivers como son WDM, AS, MME o ASIO y vamos a intentar que sea la mejor calidad poniendo siempre el WDM. ¿Por qué ponemos eso? Porque es un mejor driver de calidad y tiene menos latencia que los demás. Es una cosa avanzada de sonido y de audio que muchos no entenderéis. Vamos a intentar poner aquí, siempre si lo tenemos desbloqueado el WDM, y vamos a poner nuestros auriculares. En este caso, mis auriculares pasan por mi mesa de mezclas, el Go XLR, como veis aquí, y pasan por el System, que es por donde tengo yo todos los sonidos del PC metido. En vuestro caso, pondríais vuestros auriculares. Seguramente os aparezca. Auricular USB barra C, no sé qué, no sé cuántos, Corsair, Wireless. O auriculares, Wireless o sin Wireless, USB tal. Ponéis vuestros auriculares en el A1. Y en el A2, yo no tengo ninguno puesto, pero porque todo lo mío lo controlo desde la mesa de mezcla, vuelvo a repetir, soy un pesado, pero es para que lo tengáis en cuenta, por eso no lo pongo. De que aquí podéis poner vuestros altavoces, podéis incluso poner, si tenéis otros auriculares y viene alguien a vuestra casa a jugar con vosotros, y pueda escuchar el sonido, y pueda escuchar también las cosas que aparecen en el OBS. Esto aquí pondríamos los otros auriculares, en caso de tenerlos conectados en nuestro PC. Una vez lo tenemos, ya está, hemos pasado ya por la parte de arriba a la derecha. Ahora nos vamos a ir a la parte de arriba a la izquierda. Como veis aquí tenemos tres canales diferentes. Aquí es el hardware input. En el primero, lo ideal es que pongáis el micrófono, porque así sabéis dónde está el micrófono. Y si tenéis algún problema con el micrófono, con subirle la ganancia, con bajarle la ganancia, con ponerle filtros en OBS, simplemente con este programa abierto podréis subir y bajarle el volumen al micrófono, y así no tendréis problemas con, se me escucha más alto que el juego, se me escucha más bajo, esto pensad que básicamente vais a controlar todo vuestro audio del PC con este programa. Entonces lo ideal es cambiar el nombre como botón derecho aquí y pondremos micrófono, por ejemplo, y así nunca más nos learemos, sabremos que este siempre es el micrófono. Ahora vamos a poner aquí el micrófono. Dándole clic tendremos los mismos drivers y vamos a intentar meter el micrófono. En este caso yo tengo el chat mic, vosotros tendréis seguramente el micrófono de los auriculares X, o si tenéis un micrófono USB conectado que sea de pie, tendríais el micrófono conectado Blue Yeti, o micrófono conectado el Gato Wave 3 o el que tengáis. Como veis aquí, si yo hablo, pues puedo subir el volumen o puedo bajar el volumen, en el que ahora mismo no se está escuchando más ni menos, porque este programa no lo tengo inducido ni en el OBS, ni en el Audacity, por lo tanto no se está reproduciendo en ningún lado. A eso iremos ahora luego. ¿Veis aquí que tenemos conectados el A1, A2, A3, B1 y B2? Recordad que esto es el A1, A2 y A3, los dispositivos conectados. Nosotros podemos escuchar nuestros propios auriculares, si es que los tenemos aquí puestos y tenemos puesto aquí el micrófono como que esté conectado en el A1. Con esto nos escucharíamos a nosotros mismos, en caso de querer meter filtros y esas cosas que os he dicho antes. Si no queremos escucharnos a nosotros, simplemente lo desconectaríamos. Ahora, cuidado. Todo lo que vamos a querer conectar luego con OBS o en algún programa, tiene que estar conectado con el B1, B2 y los demás canales. Pero eso iremos ahora luego en algo un poquito más extenso. En el canal 2, lo que vamos a hacer es conectar, por ejemplo, el Spotify o Web. En este caso, lo que podríamos hacer es conectar aquí el canal de Spotify, es decir, la música, por separado. Y muchos me habéis preguntado cómo poner la música por separado. Yo haré un tutorial, pero de esto, ahora al final del vídeo, solo que no lo voy a hacer muy extenso porque ya sabéis que no me gusta hablar de este tema, pero podéis preguntarme en Discord cómo hacerlo y yo os mando un vídeo de cómo se puede hacer. Muy bien, tenemos ya esto conectado. Aquí, obviamente, pondríamos nuestros auriculares otra vez o pondríamos el sistema que nosotros queremos. Muy bien, ahora nos vamos a ir a los Virtual Inputs, que son los del medio. Los Virtual Inputs son canales de audio virtuales. Y lo que queremos hacer aquí es lo siguiente. Podemos separar la voz de nuestro PC por un lado y luego la voz de Discord y del VoIP, que el VoIP es la voz del juego. Es decir, por ejemplo, jugáis a GTA o jugáis al Fortnite. Queréis que la voz de lo que sale en el juego se separe de las voces del PC. Es decir, de los disparos, yo qué sé, de las animaciones, de las cinemáticas. Bien, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a definir como B1 o como B2. En este caso lo que queremos hacer es como B2, porque los queremos tener los dos separados de todos los demás audios para luego poder configurarlos en nuestro B. Lo vamos a meter en B2 ambos de ellos. Y ahora, ¿cómo separamos esto? ¿Cómo definimos dónde está cada uno de ellos, los auxiliares? Es muy sencillo. Lo primero, vamos a irnos, por ejemplo, al de Discord y al de VoIP. Para que tengáis en cuenta, en el Discord vamos a cambiar los ajustes para que pase por aquí, por este dispositivo de aquí. Y luego, nosotros en el juego que nosotros queramos abrir, vais a tener que hacer lo mismo. En el dispositivo de salida, dentro del juego, vais a tener que colocar lo que vamos a colocar ahora mismo en Discord. Ahora lo vais a ver en pantalla. Bien, como veis aquí, tenemos los ajustes de voz, que si nos vamos a nuestra ruedita de configuración y nos vamos a voz y vídeo, vamos a tener el dispositivo de entrada y el dispositivo de salida. Lo que queremos meter en el dispositivo de entrada es el Voice Meter AUX Output, ¿vale? Y en el dispositivo de salida, lo que queremos hacer es el Voice Meter AUX Input. Es decir, aquí metemos el Output y aquí metemos el Input. Es sencillo. Igual que lo hemos hecho en Windows, pero en Discord esta vez. Bien, en los ajustes de Discord, en la ruedita, le dais a voz y vídeo, tenemos el dispositivo de entrada y el dispositivo de salida. Muy sencillo. En el dispositivo de entrada vamos a meter el Voice Meter Output, en este que veis justo aquí. Y en el dispositivo de salida vamos a meter el Voice Meter AUX Input. Tiene la diferencia de que uno es el Output normal y el otro es el AUX Input. Una vez lo tengamos así puesto, este dispositivo de aquí, el dispositivo externo auxiliar, va a pasar por el V2 y va a pasar directamente por este canal. Podremos mutearlo o no, para que se escuche o no, en nuestros auriculares, pero la gente del streaming no lo escuche. Esto, al fin y al cabo, lo que hemos hecho es definir en el programa de Discord que por el Voice Meter pase sí o sí por aquí. Ya hemos separado un audio. ¿Habéis visto lo sencillo que es? Pues ahora, en el dispositivo del PC, ya lo hemos hecho antes, cuando hemos ido a la tuerquecita de aquí y lo hemos seleccionado en la pestañita de entrada y de salida. Pues el paso siguiente. El último de los pasos, cómo poder pasar la música o cómo poder pasar un canal de Spotify por el cable que hemos instalado al principio. Ya que hemos instalado el Virtual Cable A y el Virtual Cable B, lo que vamos a hacer aquí es, tenemos el Spotify. Si abrimos Spotify, vamos a ver que desde aquí, la configuración y en ningún lado, podemos definir por dónde va a pasar este audio. Entonces esto lo tenemos que definir desde Windows. Lo primero, en Voice Meter vamos a elegir el primero de los drivers como el Cable Out. Una vez que lo tengamos como Cable Output, se va a seleccionar. Y ahora lo que queremos hacer es pasar esto por nuestro Windows. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Abrimos la tuerquecita o la configuración de sonido. Nos vamos a las configuraciones avanzadas de sonido, las preferencias de dispositivo. Y aquí vamos a tener el Spotify. En este caso no lo tenemos, pero esto, cuando reproduces tú una canción, le das a reproducir, o yo que sé, esta misma, por ejemplo. Cuando le das a reproducir, aquí ya nos va a aparecer Spotify Music. Como veis aquí, es solo el Spotify, pero esto lo podéis hacer también aquí con el navegador. Es decir, si tenéis abierto el navegador, el Chroma GX, que es el que utilizo yo, nos aparece aquí que reproducimos sonido en él. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí, Karma? Muy sencillo. Aquí lo veis que yo lo tengo como Music 3, que es el GoXLR. Pero vosotros, si quisierais separarlo y que aparezca en nuestro Voice Meter, lo vamos a poner como Cable Output. Cable Input o el Cable Output. Dependiendo de lo que os salga. A mí me aparece Cable Input, pero a vosotros quizás os aparece el Cable Output. O igual, no os aparece así, y os aparece como Altavoces VB Audio Virtual Cable. Lo que tenéis que tener en cuenta no es este nombre de aquí, sino lo que aquí dentro ponga como Audio Virtual Cable, ¿vale? Sí o sí tiene que ser ese. Muy bien. Ya hemos separado también la música, o hemos separado el navegador, si queremos reproducir YouTube o algún clip, de nuestro ordenador, de nuestro Voice Meter. Esto sirve obviamente para ahora cuando vayamos a OBS, que ya vamos a hacer el siguiente paso, vamos a ver cómo poder poner la pista de sonido que nos escuche en nuestro stream resubido, la música. Y así no tengamos problemas de copyright. No me gusta hacer este tipo de tutoriales, amigos. Pero es que me lo venís pidiendo desde hace mucho, ¿y qué le voy a hacer? Siguiente paso, nos vamos a OBS. Muy bien, Karma. Tenemos aquí el OBS, se me ve todo en bucle, no importa. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nos vamos a ir directamente a las opciones de ajustes. Para incluirlo en OBS, lo que vamos a hacer es, nos vamos a las ajustes, y aquí nos vamos a ir a la pestaña de audio. En este caso, lo que vamos a hacer es, no vais a poner nada en los audios de escritorio. Yo en este caso lo tengo puesto, vuelvo a repetir, por si a alguien no le ha quedado claro, que lo tengo puesto a posta, porque si no, no me escucháis, y si no, yo no escucho el PC. Entonces, vosotros normalmente esto lo tendréis como audio de escritorio, vuestros casos. Audio del micrófono, vuestro micrófono. Los deshabilitáis todos y empezáis desde cero. Audio de mic auxiliar, lo que vamos a hacer es meterlo como Voice Meter Output. No el aux, solamente el output. Micrófono auxiliar 2, lo vais a meter como Aux Output. Es decir, este de aquí, Voice Meter Aux Output. UPP Audio Voice Meter Aux Bayo. ¿Y por qué? Porque lo queremos pasar por un auxiliar. Y luego, en el micrófono Aux 3, vamos a meter el cable output. Es decir, este de aquí, el que hemos metido, el Spotify o el navegador. Una vez lo tengáis metido, vais a ver que aquí os aparecen dispositivos de sonido del micrófono. Para que no os líéis, lo ideal es que los renombréis. Botón derecho, le dais a renombrar. Aquí podréis poner, en el dispositivo mic 1, que es el que hemos metido, el primero de todos, el output. Nuestro micrófono, micrófono 1. En el 2, micrófono 2 o audio de PC. Y micrófono 3, el audio de la música. El momento en el que hayáis metido el tema del cable, si es que lo habéis metido, que igual os habéis saltado de ese paso, que también lo entendería porque no queréis poner música con copyright. Si nos vamos a la pestaña de salida, vamos a tener la pista voz de tweet. Con esto podemos separar la pista de audio de nuestro PC, es decir, lo de la música de Spotify o el navegador, si lo ponemos en el canal 3, que es por donde estamos pasando el otro micrófono. Bien, una vez lo hayamos puesto así, ya podemos separar la música. Este programa es muy sencillo de utilizar. Ya lo tenemos todo configurado en VoiceMeeter, ya lo tenemos todo configurado en nuestro OBS. Es tan sencillo como que siempre tengáis este programa abierto cada vez que queráis abrir streaming. Y aquí, como os he dicho, podéis tocar los volúmenes, tanto de vuestro micrófono como del Discord o de la web, obviamente, del Spotify o del navegador web y todos los demás canales que queramos incluir. Recordad que tenéis el cable virtual descargado también para meter el Spotify o algún otro programa, si es que lo queréis meter y que nos escuchen vuestro resubido. ¿Podemos descargar más audios virtuales, Carpa? Por supuesto. Y ahí ir toqueteando. Este programa no solamente tiene estas cosas para toquetear. Si nos vamos al menú, podremos ver un montón de opciones, como también los settings de opciones para darle más prioridad al este, más prioridad al buffering del driver de WDM para darle más calidad. Y un montón de opciones más que no me voy a meter porque estáis viendo ya el programa y os ha explotado la cabeza. Y recordad que luego, dentro de cada juego, tendréis que también tocar las opciones y meter los VoiceMeeters, tanto el VoiceMeeter Input como el VoiceMeeter Output en caso de entrada o en caso de salida, para que se reproduzcan por los auxiliares que hemos metido el VoIP, que es la voz del juego, y que si tiene chat de voz, pues meteríamos el auxiliar, para que eso se separara de nuestro OBS. En caso de querer incluirlo en nuestro OBS, ya lo hemos incluido porque hemos metido en el dispositivo de MiCres el auxiliar. Por lo tanto, va a pasar siempre por ahí. Y ya está. Realmente es un tutorial sencillo, es un tutorial bastante rápido, aunque sé que es bastante complicado de entender, porque ya nos hemos metido en caso práctico de algo avanzado. Pero yo os lo traigo porque me lo pedís. Así que como me gusta mucho hacer este tipo de vídeos, porque yo también me los tengo que estudiar antes, yo aprendo y vosotros aprendéis. Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que ha sido extenso, sé que ha sido muy largo. Espero que no os haya quedado ninguna duda. Y si os ha quedado alguna duda, lo dejáis abajo, en la caja de comentarios. Recordad que estoy aquí por y para vosotros. Y nada más, chicos. Os dejo por aquí el vídeo que hicimos la semana pasada sobre sonido en general en Windows y en OBS. Y justo por aquí el botón de la suscripción para que te suscribas y me apoyes. Nada más, chicos. Yo me despido. Soy Karma, como siempre, y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!